¿Sí? Sí. Venga. Y en mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder. Y la familia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad. Solo estoy yo en mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba no real. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión, no voy a libertar. Me siento vivo y no me tiembla el pulso. Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo, esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que más, y eso es lo que nos hace brillar. Y en mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder. Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión, no voy a libertar. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión, no voy a libertar.